Si vivieras lo que yo he vivido, hijo mío, no pensarías así. Si bebieras lo que yo he bebido, papi, tampoco serías así. ¿Por qué no llegaría, viejo? Pues mira, pues mira, para tener a un hijo como yo, al que le importa es una mierda, para eso quieres llegar a viejo, hombre. Mejor disfruta de la vida, hombre, de amanezante es, no necesitas a tu hijo, que es un hijo de puta, y tú tan tranquilo, hombre, tú eres un puto viejo de mierda, te has jodido la vida, pringado, te has jodido la vida. Hay que privar la vida, hay que privar. Mira, te has mantenido en formol, yo me he mantenido en alcohol.